Esto significa que 730.000 personas que están en situación de desempleo no van a cobrar los 90 euros extras. Esto es una tremenda irresponsabilidad, que es una tremenda irresponsabilidad que no le produce daño al gobierno, que no le produce daño a su mar, que se lo produce a los más de 700.000 parados que van a cobrar 90 euros menos, que se lo produce al conjunto de la mayoría trabajadora de las familias españolas que iban a ver un poco de protección social a costa de que lo pagaran quienes más tienen, las energéticas, las grandes fortunas y los bancos. Gracias por ver el video.